Hola Youtubers, aquí Kazleal habla, bienvenidos una vez más al canal y vamos a continuar con nuestro Diablo 1 Hellfire. Vamos a cagar personaje porque hoy os tengo muchas novedades respecto al juego. Ahora lo explicaré. Bien, en un primer lugar os voy a enseñar el equipo ya que he entrado y he limpiado un par de veces el nivel 1 y el nivel 2 de la catedral. Y bueno, más que nada porque quería tener un hechizo que se llama Mana Shield, que lo que hace es convertirnos nuestro maná en vida. Y vamos a utilizar el maná tanto para nuestra salud como para lanzar hechizos. Y bueno, ya de paso conseguí este equipo que más que hacer daño es que me sube la magia, ¿de acuerdo? Ese masieta la magia, esta ropa masieta la magia, el casco me quita un punto de daño de los enemigos, igual el escudo, ¿vale? Y este libro que es para aprender los hechizos o si no para subirlos de nivel, no puedo leerle porque necesito tener 124 de magia y exactamente ahora tengo 116 en total. ¿Veis que he subido hasta nivel 13, ¿vale? He subido un poquito, sí. Tenemos ya 6527 de oro, pero me siguen faltando los dos anillos y el amuleto, que esos saldrán en niveles más inferiores. ¿Vale? Una vez haberos enseñado el equipo, bueno, deciros que solamente he subido la magia, ¿de acuerdo? Porque ni vamos a pegar con el arma en un principio, ni vamos a necesitar la vitalidad, ya que la vamos a utilizar con el maná, la destreza tampoco, ¿vale? Ya que tampoco necesitamos la probabilidad para pegar con el arma. Así es que os voy a enseñar los hechizos que he conseguido con estos libros. Tenemos el Fireball, que le tenemos desde el principio nivel 2, que leyendo libros que nos han dado en estos dos niveles, pues le he conseguido subir al 12, el Changer Ball, que son rayos que van por el suelo, que se dividen en más rayos, ya lo enseñaré, el Holy Ball, que es como un haz de luz sagrada, que solamente sirve para los no muertos, el Healing, que es para curarnos, el Hell Other, que es para curar a otro, como estamos en multijugador, pues es para curar a otro, pero como nosotros estamos jugando individual, pues no lo vamos a utilizar. El Fireball, perdón, Firewall, que es una pared de fuego, ¿vale? Que hace bastante daño, esto es muy útil, ya lo enseñaré también. La Telekinesis, que es para recoger objetos a larga distancia o para activar cosas a larga distancia. El Lightning, que es un rayo que atraviesa todos los enemigos en línea recta, ¿vale? Es como la bola de fuego, pero este atraviesa a todos los enemigos y es en daño de rayo. El Storm Curse, que este es muy bueno, este le vamos a utilizar bastante, sobre todo con los bosses, con los jefes, y lo que hace es convertir en piedra durante un periodo de tiempo. Muy importante también en el juego. El Mana Shield, bueno, este es el hechizo de oro, por decirlo de alguna manera, del mago, que como ya os dije, es que va a utilizar el maná, tanto para la vida, como para los hechizos. Y deciros que si lo tenemos activado también, aunque no lo ponga, hace algo de protección, ¿vale? O sea, en vez de quitarnos 30 a lo mejor, si nos hacen de daño, a lo mejor nos quitan 27 o 28, ¿vale? Algo de protección también nos hace. Obviamente tenemos más maná que vida, por lo tanto, vamos a resistir más. ¿Vale? En el 4 no tenemos nada. Y en el 5, que son los hechizos de la expansión de Hellfire, tenemos el Lightning Wall, que es la pared igual que de fuego, pero de rayo. El Warp, que ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que es, pero creo que era que te lleva a la salida del nivel. Creo recordar que era eso. El Reflect, que lo que hace es reflejar el daño que nos hacen con los hechizos. Lo refleja al enemigo que lo haya lanzado. Y el Shirt, que lo que hace es buscar en el suelo los objetos que tenemos. ¿Vale? Ya dijimos en el capítulo anterior que no existía ninguna tecla para que veamos los objetos que están en el suelo. Y con este hechizo, además de iluminarse un poco en el suelo, nos lo muestran en el mapa. ¿Vale? Alguna vez también lo utilizaremos. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos a vender un hacha que tengo en el inventario. A ver si hace falta... No hacía falta. ¿Vale? Pues lo vamos a vender. Ahí. A ver si necesitan preparar también. Nada. ¿Vale? Pues vamos a organizar esto. Y ahora sí, vamos a bajar al nivel 2 a matar al carnicero. ¿Vale? Bueno, deciros que no hay un acceso directo para bajar al nivel 2. Hay que hacerse el acto 1 y encontrar la entrada. Así es que, bueno, cuando esté en el nivel 2 que ya haya encontrado la bajada en nivel 1, vuelvo a grabar. ¿Vale? Corto ahora para que no se haga tan pesado y luego vuelvo a grabar. Bien, chavales, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a bajar al nivel 2. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En una habitación cuadrada. ¿Vale? Ya los objetos blancos no los voy a recoger porque nos dan poquito de dinero. ¿Vale? Así. A ver en qué nivel tenemos este. En nivel 9. Tenemos este hechizo en nivel 9. ¿De acuerdo? Bastante, bastante avanzado para lo que es el nivel 2. Pero bueno, es que necesitamos el hechizo de Mana Shield porque... que por cierto, se me olvidó ponerlo. Vale, ya está. Y nada, decir que bueno, que precisamente no es que me haya tocado el libro de Mana Shield, sino que he tenido que reunir 16.000 de oro. 16.000 de oro que para estar en... en estos niveles es muchísimo, muchísimo. Aunque luego, bueno, luego el dinero sobra. Y he tenido que ir a donde la bruja Adria a comprarle el hechizo. ¿Vale? Pero bueno, ya una vez comprado ya... No vamos a... no vamos a tener ningún problema, o no deberíamos tener ningún problema en matarle. Utilizaremos el Stone Curve para petrificarle. ¿De acuerdo? Y le pegaremos con el arma. ¿Por qué le pegaremos con el arma siendo nosotros un mago? Pues porque al carnicero no le hace... Los hechizos así de nivel bajo no... no les hace... No les hace daño. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aunque tardemos un poco más... Vamos a pegarle con... con el arma. Que ya veréis que no nos va a hacer casi nada. Porque como va a estar la mayoría del tiempo... En piedra... Prácticamente no nos va a hacer ningún problema. No siempre se puede utilizar el... El hechizo de Stone Curve. ¿Vale? En todos los enemigos. Bueno, en todos los enemigos sí. En Diablo. ¿Vale? En Diablo, Diablo no puede nunca estar petrificado. Y todos los enemigos, ya sean únicos, sean cualquiera. ¿Sabes? De cualquier tipo. Todos pueden caer petrificados. Esta es la... La sala del carnicero, como veis aquí. Toda llena de sangre, de... De cuerpos abiertos por la mitad. Bueno, bueno. Lo normal, vamos. Por un carnicero. Así es que vamos a limpiar alrededor. Para que no tengamos luego ningún problema. Si tenemos que salir corriendo o lo que sea. Vale, una arma blanca. No la queremos. A ver... A ver... Cómo me gusta este hechizo. Más que nada porque los rayos lo que hacen es que... Es que no son como... ¿Vale? El fuego pega en un enemigo y desaparece ese... El hechizo. Este no. Este atraviesa. ¿Lo veis? Si pega... A ver si mata a alguien. ¿Veis? No. ¿Veis? Sigue. El hechizo sigue. A pesar de que la haya matado. ¿Vale? La atraviesa y sigue. Sin embargo... Con la bola de fuego que vamos a matar a alguien. Para que lo veáis. A ver... Por aquí creo que huyó un... Un gobbling. ¿Puede ser? Vale. Pues parece que no. Ah. Por un esqueleto, por ejemplo. ¿Veis? Si le pega al enemigo... Explota y... Perdón. Esa es la ayuda. Aquí. Explota y desaparece. Si sigue el... El hechizo. Si mata a alguien que está por detrás. Es mana que nos ahorramos. ¿De acuerdo? Vale. Pues este... Está ya casi... Casi hecho el mapa. A ver. ¿Qué nos queda por aquí? Es bueno romperlo todo. ¿Vale? Por lo que nos podamos encontrar. Vale. A ver. Vamos por aquí. En este nivel suele haber también un monstruo único. ¿De acuerdo? Se diferencia porque... Bueno. Está más iluminado que los demás y... Y es más resistente. A ver. La escala mágica la cogemos. Bien. Vale. Bueno. Nosotros vamos haciendo el dinerillo. ¿De acuerdo? Muerto. Vale. Aquí está la... La bajada para el nivel 3. ¿De acuerdo? La bajada para el nivel 3. Pero allá arriba todavía nos queda... Nos queda un trocito por descubrir. Que vamos a ir ahora. Nos tomamos la poción. Las pociones... No hay que ser tacaño con ellas. ¿Vale? No porque... No porque... Que ha muerto ahora mismo. No sé si habéis dado cuenta. Y que... Normalmente... Siempre he tirado un objeto mágico. Un objeto azul. ¿De acuerdo? No sé si ya lo habré explicado antes. Si no lo explica ahora. Hay tres tipos de... De objetos. En este juego. Objetos blancos. Objetos azules. Y objetos marrones. ¿Vale? Hemos saciado... Una ropa. A ver. Claro. A ver. Que hagamos por aquí espacio. Para recogerla. Estaba por aquí en el suelo. Aquí está. Bien. Como decía. Hay tres tipos de... Esos tres tipos de objetos. Y... Bueno. Los objetos marrones son difíciles de encontrarlos. ¿Vale? Pero bueno. Al final de la aventura. Supongo que... Que algunos nos encontrarán. Es difícil. Pero no es imposible. ¿Vale? Los barriles. Esas explosiones que hacen los barriles... Eh... Nos hacen daño a nosotros. Como también a los enemigos si están cerca. ¿De acuerdo? Vale. A ver. Por aquí. A ver. Si entramos aquí. Vale. Una buena oleada a los buchitos. Vale. Genial. Todavía queda por ahí alguno. Bueno, alguno. Se dan bastante. Así. Siguen muriendo por ahí. Por ahí cayó un arco. Creo. Creo que ha sido un arco por el... Por el sonido que ha hecho. Cuando ha caído. A ver. Vale. Ahí lo tenéis. Un arco. Pero como es blanco. Pues no lo vamos a recoger. Vale. Esta ya es la última habitación que tenemos. Que no hay nada. Os voy a enseñar el... El hechizo Shirt. ¿Vale? Para que veáis que... Que busca los... Por el suelo. ¿Veis? Que se ha iluminado cuando he hecho el hechizo. Y aquí en el mapa aparece como un cuadradito azul. ¿Veis? Aquí tenemos otro. Que es un casco blanco también. Este hechizo viene... Igual que nosotros nos viene... Lo de recargar el bastón. Perdón. Pues el... El monje viene con este de serie también. ¿Vale? A ver. Me voy a poner el Stone Cruz. Ahí. Porque nos vamos a enfrentar ya contra el carnicero. Vale. Pues bueno chicos. Llega el momento. Abriremos esta puerta. Saldrá el carnicero... O el demonio... Enfadado. Con su... Mítica frase... Fresh Meat. Que significa... Carne fresca. ¿Vale? Me preparo el hechizo. Y allá vamos. ¿Vale? Nos alejamos un poco. Y... A por él. ¿Vale? Deciros que tiene 70 de vida. ¿Vale? Y que vamos a estar así. Este va a ser el patrón a seguir. ¿Vale? Ahí. Que nos quedamos sin maná. Una poción. Que nos recupere entero. Y cada vez que... Que vuelva otra vez a la normalidad. Le volvemos a... A convertir en piedra. Así. Y así no va a hacer... Ningún problema. Acabar con él. Así. ¿Vale? Siempre por encima de la mitad de... De la salud. En este caso de vitalidad. A ver. Que lo desprestamos ahí. Vale. Ya le tiene que quedar poquito. A ver. Eso es. Venga, hombre. Ahí. De acuerdo. Y bueno. Normalmente. O nos tira un libro. De hechizos. O nos tira un objeto mágico. Yo como siempre. Prefiero un objeto mágico. Antes que un libro. Pero bueno. No nos vamos a... A quejar. Ya que por lo menos nos tira algo. Vale. El botón derecho. Lo utilizamos. Y tenemos el de curar. En nivel 11. ¿Vale? Pues nada. Os voy aquí a las escaleras. No voy a cortar. ¿Vale? Voy a... Bueno. Voy a cortar. Pero no voy a empezar desde el principio. El próximo capítulo. Voy a empezar desde aquí. Y así no tengo que hacerme luego el nivel 1 y el nivel 2. De acuerdo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego. Bien... ¡Vale! Gracias.